Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar haciendo esta diadema de tres flores. Es una diadema que se está utilizando mucho, es muy bonita y la vemos mucho en las redes sociales. Bien, para la elaboración de este diseño vamos a utilizar tres tiras de 40 cm x 10 cm de tela satinada. También vamos a utilizar una tira de 120 cm x 3 cm de la misma tela satinada. Esto es para forrar la diadema. Bien, aparte de esto vamos a estar utilizando diademas de 3 cm en este caso. Vamos a utilizar también una tijera para cortar tela, nuestra máquina de coser. Y esos serían todos los materiales. Recuerden, tienen que tener su máquina de coser enhebrada. En dado caso que no lo van a hacer con máquina de coser, pueden optar por hacerlo. Entonces, lo pueden hacer a mano. No hay ningún inconveniente, les va a salir igual, ya sea a mano o sea a máquina. Lo único que si lo hacen a mano, deben reforzar la costura. En lo que yo voy enhebrando la máquina, les cuento que por nuestro otro canal de YouTube, Perla Vargas, estaremos subiendo tutoriales acerca de costura. Costura, patronaje, diseño de moda. Toda la elaboración procediente al área de costura la estaremos subiendo por ese otro canal. Acá solamente estaremos trabajando con lo que es bisutería. También les digo que todas las informaciones estarán saliendo por nuestra página de Instagram, Perla Vargas Tutoriales. Y ahí pueden ver todas las informaciones de los videos que estaremos teniendo próximamente. Ahí también pueden hacer solicitudes de videos que ustedes quieran ver en nuestro canal. Bien, ya con nuestra máquina lista, vamos a proceder a hacer las costuras. Ponemos derecho con derecho hacia la parte de adentro y vamos a coser a un centímetro de la aguja. Vamos a hacer esto con nuestras cuatro tiras. Con las tres de 40 por 10 centímetros y también con la de 120 por 3 centímetros. Vamos a hacer un remate al inicio y al final de cada una de las tiras. Yo en este momento estoy cosiendo con hilo blanco para que se pueda ver bien el proceso. Y aunque no se va a ver cuando volteemos el trabajo, es importante que sepan que deben coser sus trabajos con un hilo del mismo color de la tela. Para que se vea con mejor terminación. Luego que hagamos este proceso, vamos a voltear nuestras tiras al lado derecho. No las vamos a planchar porque como se le va a hacer un arruchado al trabajo para que se vean más bonitas las flores, es mejor dejarlas así. Ven, ya yo aquí tengo mis tres tiras listas de 40 centímetros por 10 centímetros. Voy a proceder a voltear con la tijera porque como es bien amplio el orificio, no tengo que buscar un palito más pequeño. Entonces, luego que yo tenga todo volteado, vamos a proceder a hacer primero nuestras flores. Para hacer nuestras flores, vamos a utilizar un hilo, ahora sí, del mismo color de la tela. No podemos utilizar un hilo que sea de otro color para que el trabajo no se vaya a ver feo. Enhebramos una aguja con el hilo que vamos a utilizar. Hacemos un nudo al final y vamos a hacer una costura recta en toda la orilla. Vamos a hacerlo en la orilla por donde está la costura. Ya verán. Bien, al momento de hacer la costura vamos a doblar un triángulo hacia la parte donde está la costura. Y nuevamente vamos a doblar hacia adentro otro piquete. Esto es para que no se vea esta forma, sino para que se vea más bonita la flor. Volvemos un triangulito, luego doblamos nuevamente hacia la punta del triangulito. Y aquí vamos a pasar costuda en toda la orilla. Vamos a hacer un remate en esta parte para que no se deshaga. Y pasamos, como les dije, una puntada recta en toda la orilla. No tiene que ser una puntada muy estrecha, puede ser una puntada larga para que puedan arruchar mejor su trabajo. Y esto lo hacemos por el lado donde está la costura. Lo vamos a hacer en toda la orilla hasta llegar al final. Bien, cuando lleguemos al final, vamos a ir arruchando nuestro trabajo. No lo vamos a arruchar demasiado para que no quede mal. Si no, que se vea como si fuéramos a hacer una donita, un círculo de este tamaño ya estaría bien. Y vamos a empezar a enrollar hacia adentro nuestro trabajo. Vamos a ir enrollando de esta manera. Lo único que en vez de enrollarlo todo parejito, lo vamos a ir haciendo como... Enrollando y empujando como hacia atrás. Para que no quede así, sino que quede como toda la punta en la parte de abajo, pero que en la parte de arriba quede abierto. Vamos a ir colocando la parte de abajo junto a todo el tejido. Pero en la parte de arriba la vamos a dejar abierta. Y le va a quedar como de esta manera. Entonces aquí nuevamente vamos a hacer un triangulito hacia la parte de adentro. Para ya darle mejor terminación al trabajo. Y aquí en la parte de abajo, miren que bonita se ve la flor. Abierta arriba, pero en la parte de abajo se ve todo junto. Entonces aquí vamos a hacer un pase de aguja por todo el trabajo. Simplemente para unir las telas y que la flor no se desbarate. No tiene que ser una costura pareja, sino solamente una costura de unión. Miren, de esta manera le tienen que quedar las flores. Este mismo proceso lo vamos a hacer con las otras dos tiras de 40 por 10. Bien, ya terminadas las tres flores, vamos a proceder ahora a forrar la diadema. Ustedes pueden hacer lo mismo que hicimos con las tres tiras de 40 centímetros. Que la pasamos una puntada por la máquina, luego la volteamos. Y la pueden planchar y ya ahí pueden utilizarla para forrar la diadema. En este caso yo la voy a hacer como si fuera una especie de 10. Vamos a hacer una especie de 10 con la cinta. La vamos a unir en dos partes. Y luego la vamos a planchar para forrar nuestra diadema. Bien, vamos a proceder ahora a planchar nuestra tira de 120 centímetros por 3 centímetros. Como lo dije anteriormente, yo les voy a hacer un 10. Vamos a planchar un lado. Mirenlo acá. Vamos a enfocárselo. Vamos a planchar un lado. Recuerden que dependiendo de la tela, tienen que poner lo que es el calor de la plancha. Yo acá estoy haciendo una especie de 10, como les dije anteriormente. Y simplemente estoy pasando la plancha por encima para darle la forma. Luego que yo planche ya toda nuestra tira, entonces vamos a proceder con el forrado de la diadema. Bien, de esta manera le tiene que quedar. ¿Ven? Pueden pasarle también calor en las orillas antes de empezar a trabajarlo, para que no le queden ningún hilo suelto. Yo tengo mi tira acá, ya lista. Entonces vamos a proceder con el forrado de la diadema. Para forrar la diadema yo voy a dejar un poquito. Vamos a buscar la pistola de silicón. Me faltó decirle que teníamos que tener una pistola de silicón y barritas de silicón para hacer este trabajo. Bien, para empezar yo voy a dejar un poquito menos de, medio centímetro sería. Vamos a dejar medio centímetro de espacio por afuera de la punta de la diadema. Déjeme que se lo ponga para que lo puedan ver mejor. Miren, vamos a dejar medio centímetro de espacio de la punta de la diadema y la cinta. Esto es para cuando terminemos la diadema, podamos ponerle un poquito de silicón en esa parte y la podamos sellar. Y así la diadema no tengamos que ponerle una cinta encima, sino que la podamos sellar en esta parte, en ese huequito y quede totalmente prolija, quede con una buena terminación. Bien, procedemos con el forrado. Es un forrado simple, todos sabemos hacer este forrado de diadema. Es solamente ir pasando un poquito de pegamento y dando la vuelta a todo nuestro trabajo, no tiene perdedera. Luego que tengamos todo esto, entonces le ponemos el poquito de silicón en las puntas y estaría listo. Ya solamente nos quedaría pegarle las flores. Vamos a ir envolviendo nuestra diadema con nuestra cinta de 10 que hemos creado del mismo material de las flores. Bien, ya hemos terminado todo el forrado. Como les dije anteriormente, solamente vamos a poner un poquito de pegamento en esta parte. Y en esta parte para sellar ya nuestro trabajo, de esta manera. Eso sería todo con el forrado sencillo de nuestra diadema. Ahora simplemente vamos a pegarle las flores. Para pegarle las flores, empezamos desde el centro hacia los lados. Entonces buscamos la parte central de nuestra diadema. Y ahí es donde vamos a pegar la primera flor. Tienen que buscar que sea la flor que le quedara más grande de las tres. Entonces, ven, en el centro. Vamos a poner un poco de silicón, tanto en la flor como en la diadema. Y la vamos a pegar en el centro. Recuerden, las diademas no están totalmente derechas. Por eso yo la apoyo en la mesa para ponerla derecha y poder encontrar realmente el centro de la misma. Ponemos un poco de silicón en el centro y ponemos un poquito de silicón en la flor. En la parte de abajo de la flor, verificando de que no se le salga el silicón para que no le quede feo el trabajo. Bien centralizado para que no quede silicón en las orillas. Se ve bastante feo cuando el trabajo tiene resto de pegamento visible. Entonces tratemos de que no quede visible. Apoyamos un poquito en el centro de la flor para que se vaya ajustando. Y ya simplemente pondríamos las otras dos flores a los lados y ya nuestra diadema estaría casi lista. Bueno chicas, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, como les dije anteriormente, tenemos un nuevo canal que estará subiendo videos de costura, Perla Vargas. Si verifican en nuestro perfil de YouTube, van a ver el canal. De todas maneras, les dejo el link por acá para que puedan ir a seguirnos. Y puedan disfrutar todos los videos de costura que tendremos. Bien que hermosa quedó la diadema. Esta ha sido nuestra diadema finalizada. Espero que les guste, se está utilizando mucho y que la pongan en práctica. Nos vemos en el próximo video. Bye.